Bueno, estamos mes de abril Se viene el partido con la selección ecuatoriana Bien, aumento de nivel A ver, Jairo Méndez En protegido aumentó a 2 Me toca con Ucrania Y luego con el 5 de abril con Irlanda A ver... El interés por comprar... Bueno, y... Tenemos un formidio aquí amor Son puros delanteros Delanteros lo que más hay en el equipo Y... Algo que quería ver Ahorita voy a aprovechar Es buscar al jugador Ceballos El hijo de... José Francisco Ceballos A ver en qué equipo estaba Y está en... Gremio Tiene aún 24 años El nivel 81 Buen nivel Puede aportar mucho Hay una alta probabilidad De que firme Así que... No sé si comprarlo Está en... 15 millones Entonces... Juega en el gremio Porto Alegre Tiene buen control de balón Paseo bombeado Finalización Esa finalización Esa finalización Entonces... Yo creo que... Si podríamos comprarlo Si hay dinero Si hay dinero para comprarlo Así que... Hay una alta probabilidad Para que firme Y... Veamos que... Capacidades tiene Buena recuperación de balón Potencia de tiro Velocidad Equilibrio Más o menos Si... Yo creo que si... Comprarlo estaría bien Porque... Eh... Vamos a comprarlo Eh... Cuantos años tiene Aún está en formación Puede seguir mejorando Eh... 24 años Si... Podemos comprarlo Pero creo que lo compraríamos Tal vez... ¿Quién sabe? ¿El siguiente año tal vez? No sé, lo voy a pensar bien después del regreso, se viene el partido, vamos a convocarlo a, pero es que no hay tampoco lugar para él, así que, vamos a jugar, bueno, no lo hemos convocado a Ceballos, así que, Ceballos se va a quedar, así se ha convocado, creo que está bien la información, ve a quién está mejor, Cervera, a ver aquí va a Nell, voy a ir a Nell aquí, por Cervera, Maures, Del Olmo, Del Olmo por Domínguez, claro, Domínguez tiene más, más puntaje y, Burbano, a, ¿quién podría ser? Le damos la Burbano ahí, Tomás, por, podría ser por Delacruz, pero, vamos a ponerlo Delacruz aquí, y a Lopo, Lopo, ajá, por, por, Zamora, y, Mercado, por, Mercado está bien, Domínguez, Soler, ajá, están los mejores hombres en la defensa, así que, vamos al partido. Vamos a abrir los timos, acá me configura el volumen para tu signo, acá me configura Lukenguez, vamos a abrir la tentación de palom Ahí está Que sale el lindo Está el goleador, pie en el mercado, vamos Año 2019 Yo creo que el 2020, no me acuerdo Chechenko Un día que juega a Chechenko, otro Chechenko Vamos Ahí viene Burbano Vamos, eso Eso es Diego Lo tienes a Burbano Mercado Por ahí no hay mano Pero bueno, aquí no tengo juego, no es valido Vamos, Viola Yopo Se fue Epa No me pierdas No me pierdas Vamos, Ivánel Eso Ya, solito Mercado Hey, Mercado No Esas no se desperdicen Eso de la club Lo tienes Lo tienes Vamos, Deminguez Tú puedes Epa Eso, Viola Eso, loco Lo tienes Uy, por Dios No puedo creerlo No puedo creerlo No, no te niego Ahí va, 2018 No, 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 no '' eso vamos eso vamos hay mercado no alcanzo eso vamos eso vamos vamos mercado tu puedes eso pulga no y la 2 a 0 vamos vamos hay mucho uff eso viola mercado Se ve que no sale de su campo Eso, vamos, eso, Ivane Se ve que no sale, se prende, no sale de su campo No ha adelantado, bueno, no llegó igual Eso, vamos de la cruz Eso, ya lo tienes marcado Eso, vamos de la cruz Bueno, vamos al cambio A ver, Urbano, por favor No está convocado, aquí está Pablo Velasco A ver, Velasco, vamos a poner Pablo Velasco Si, y ponemos a... Eh, nadie nos queda Entra Velasco de Barcelona Eso, ah... Eso es para las calles Eso, lo tienes solito ¿Aquí va en él? Ah, ahí lo iba en él No, no, no te resbalaste ¿Por qué? Epa Ah Vamos, viola Eso Esto Lo tiene Ah Esto va a quedar 0-0, pero que le quedé Ya Bueno Bueno 0-0 Dos oportunidades perdidas Bueno Vamos al siguiente partido Irlanda Irlanda Lo quieren a Rolón Vamos a vender a Rolón Vamos a vender a Rolón Y Y Claro Vamos a vender a Rolón Y compramos en el lugar de Rolón a Ceballos Claro Vamos a comprar a Ceballos Iniciamos las negociaciones Como tiene que ser Solicitar las negociaciones para traspaso vamos al siguiente partido aquí va a haber cambios el Lopo entra el Lopo aquí a ver, Maures Maures y Zamora por Lopo o por de la Cruz a ver, no de la Cruz no tendría que entrar aquí A ver, Molina tampoco Molina no Viola no Zamora, Velasco es como la Velasco de Bittal no sí, vemos la Velasco y esta vez a Molina por Silveira tiene mercado por Pitta Palazka por Saens Nadie más Burbano Por De la crucería A ver No, de la crucería Que siga jugando Burbano Nada más A ver, y Morales A ver, y Morales En vez de y Carino Vamos Contra el mundo Vamos Bien Velasco Empezamos bien Velasco Eso, Pita Vamos Velasco Golazo Que golazo Que buena asociación Velasco y Pita La fase Fase Para Velasco Que sube A marcar el gol Aunque es delante defensivo ahorita Subió Subió Velasco Buen gol Eso Eso Molino Cuidado Uy Lo tienes A Velasco Vamos Vamos Burbano Eso Ah Con la pierda Eso Vamos Sainz Que tiene Sainz Ahí está Sainz Ah Bien Sainz Eso Oye Soler Eso Paya Temas Ah Eso Eso Lo que tienes Ah Lo más Vamos Molino Eso Del Olmo Bien Pita Vamos No Era para Pita Eso Vamos Bien Molina Ah Ah Sainz Vamos Pita Eso Ah Quiero quitarse el agua Vamos, el asco Ya está, pita Uff Vos nos quita Velasco Vos nos quita 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 Vos nos quita